Gente, como saben, ya salió la nueva Season 10 de Call of Duty Mobile que viene con interesantes cambios, balance de armas, un nuevo mapa, una nueva racha. También tenemos el nuevo pase de batalla, que no sé si es el mejor pase de batalla o el peor pase de batalla. Tenemos algunas skins que pudieran interesarles o que pudieran odiarlas. Y obvio no puede faltar la invitación a que compren su pase de batalla en la página de Kodashop.com, el método más fácil y sensual de hacer recargas de Hot Points. Y como saben, es el único método alternativo legal que existe para hacer recargas de Hot Points. El enlace se los voy a dejar en la descripción del video. Y también les dejo el tutorial de cómo recargar paso a paso para que no tengan ningún problema, pero ahora sí vamos a ver este nuevo pase de la Season 10. Y luego el pase de batalla se termina solo, o sea, la mayoría de gente que sí juega a Kod, yo creo que siempre llega al nivel 150, o sea, imagínate, yo no lo juego tanto y llego al nivel 150. Más o menos templario. Este templario no está tan feo y se parece muchísimo a una skin de ruleta. Ahorita se las voy a enseñar. Esta es una LK, ¿no? Oye, me parece que la LK la vi bien en multijugador. Y le vamos a dar un ratito a multijugador para seguir probando armas. Desesperado, Hot Points, Crévitos, Ninja, Traje Aéreo, güey, nadie se cambia a eso. Reajustador las plaquitas, ¿no? Hot Points, Observador. Ah, caray, ¿qué es esto? Ah, el racimo. Según yo es el racimo, ¿qué es esto? SMRS. Uy, la va, la va, la va, la va, la va, la va. No está fea. Está menos fea que la que suelo usar yo. Hot Points. Ah, qué skin tan horrible. La waifu del Agualar, la segunda waifu del Agualar. No, esta waifu es del Vegito. Hay gente que ya llegó a leyenda. Los rangos también se reinician, ¿no? Oye, a ver, espérate, espérate. Ah, el acero orbital. Esta es la racha, güey. No entendí el emoto, a ver cómo está eso. Ah, de que va a lanzar el ninja y se le cae, ¿no? Típicos fails. H0405, Hot Points. Mecánico. Para caídas azul de calaveritas. No, hombre, ¿qué pasó? Ya pasó el Halloween acá. Sensor de proximidad. Creo que es la primera skin que le veo a esa cosa. La SVD. Esta cosa va a ser meta en el VR. Ya, ya veremos, ya veremos. Reneti, Carrito Azul. Aulag. Cepes. M16. Está feo, ¿no? Explorador. KRM. Muy sencilla. Nada más le noto así como el color y ya. HG40. Este brother se parece al Deadpool que hizo Ryan Reynolds. ¿No? Yo digo que se parece mucho a ese Deadpool. No sé es que inmediatamente los relaciono, mira. Una cuatrimoto. El Rewind. El relleno de la Bison no puede faltar. No puede faltar, chaval. Bison en 10 fases de batalla. La Hades. Y como me quedé con ganas de la Hades, Rosita de Ruleta. Madman War. De calaveritas o cráneos azules. Un aerosol. Un Agualar. Skin para el Agualar. Digo, para el payaso. Es la pala, ¿no? Sí, la pala. Veanle la pala, pervertidos. Estamos hablando de la pala, la mochila. Pervertidos. ¿Qué skins tan feos están saliendo para los carros? Pero muy, muy feos, ¿eh? Este es el que más lo cambia, pero aún así no está bonito. Cut point si llegamos al nivel 50. Mira cómo se le mueve su cabello. Ojo con el AMLO. Nivel 50 te dan a AMLO. Oye, con lo de la pala nada más me faltó decir esto, miren. Ay, amiga, ¿ya viste mi pala? Qué bonita se ve mi pala, amiga. A ver, espérame que no termine de ver los niveles 150. SVD con skin. Está mucho mejor que el arma común, ¿no? Un marco. Tarjeta de perfil, ¿no? Como imagen de perfil. Y créditos. A partir de aquí. Créditos, créditos, créditos. Las palas deberían ser eternas. Ja, ja, ja. ¡ Augusto! ¡Gracias!